vea mi gente ya estamos trabajando la cancha está quedando espectacular vea para lo que decían que la cancha estaba muy montosa que no se podía correr que no se podía grabar que no se podía jugar ya la estamos trabajando para que ustedes disfruten los vídeos pero de una manera más elegante vea ahí tenemos la señora que nos está ayudando la señora Monse vea cómo trabaja una mujer trabajadora luchadora nos está dando la mano aquí colaborando para que esta cancha quede de la mejor manera vea aquí está el arco aquí se vienen las grandes reflexiones de Johnny Reflexiones ya saben mire está montoso pero ya la estamos trabajando mi gente no la hemos podido trabajar más antes porque está lloviendo mucho entonces no vale nada trabajarla si estábamos en pleno invierno casi llueve y llueve todos los días el mes de junio pero como ya ha parado la lluvia pues ya estamos ya trabajándola de la mejor manera mira que se haya puesto montoso y ahora sí vamos a tener cancha para disfrutar de rumbo a la gloria de todas las series y capítulos que se vienen aquí en Johnny Reflexiones así que mi gente ya saben no se olviden de compartir de darle muchos likes de compartir con la familia amigos familiares compañeros con toda la gente para que la gente aprenda valores positivos de la vida así que sigamos adelante y que dios me lo bendiga éxitos